Bueno, estamos cumpliendo 25 años, bueno y esta es una forma de festejar el cumpleaños del ballet presentando a todos los jujeños el vestuario de que se lleva a los diferentes escenarios a nivel nacional para nosotros llevar un pedacito de Jujuy en estos trajes maravillosos es un placer. ¿Y nace Juventud Prolongada? Y Juventud Prolongada nace de un centro de recreación para la tercera edad por el intendente Hugo Cid Conde y bueno, de ahí fuimos bailando, compitiendo hasta que llegamos a ganar el labor de Cosquín premios importantísimos para la provincia y bueno, ahora estamos acá, ¿no? mostrando todo el trabajo, premios, todo. Quienes se encuentren en este espacio van a poder ver diferentes atuendos incluso siendo referencia a las regiones también de la provincia una puesta en escena muy linda. Sí, tenemos una puesta en escena de toda la provincia lo que es el ramal, lo que es la quebrada, la puna, lo que es eso, los jujeños, áreas, cuadros hermosos como Lola Mora de que llevamos en el corazón al país, ¿no? y quedan asombrados y admirados de la hermosa provincia que tenemos. ¿Cómo van a continuar? ¿Cuál va a ser nuestro programa de actividades en el marco de un nuevo aniversario? Bueno, ahora lo que es mayo nos van a ver por todo lo que es plaza de mayo, emplanada de la vieja estación, centros gauchos haciendo el pericón nacional por lo que es 25 de mayo y después en julio preparándonos para el José Hernández de que vamos a presentar todos los cuadros ganadores como Cazabindo el Toreo de la Vincha, Lola Mora, las bordadoras de Caspalá, bueno, cuadros hermosos, ¿no? que tenemos y llevamos siempre a todos lados. Por último, ¿qué significa para usted es juventud prolongada? En algunas breves palabras. Para mí es vida, la vida, de que damos y recibimos vida y para los abuelos recibir esto es algo para ellos que me llena el corazón y el alma.